Y estos fueron los últimos majaguasos de la pretemporada. Revisamos el Plátano Power en entrenamientos. Nos vamos al lunes con este tablazo por Left Center Field. No la busquen más. Marcel Ozuna, campeón de honrones entre los dominicanos en el 2023. Y acá conectaba su segundo cuadrangular de la pretemporada, honrón de tres carreras, el martes. Este es Emanuel Valdés por todo el Right Field. No la busquen más. El cuarto cuadrangular para Valdés en esta pretemporada. Y aquí ampliaba la ventaja de Boston. Este hombre apenas se enteró que se quedaba en grandes ligas. Y fíjense cómo lo celebra. Tremendo majaguaso de Miguel Zanó. Su honrón número cuatro en la pretemporada. Y una de las historias más interesantes de estos entrenamientos. Y si nos vamos más lejos, pues podemos ir al Béisbol Invernal de la República Dominicana. Porque este hombre hizo un cambio notablemente físico, pero también de mentalidad. Ojalá y le vaya bien en esta temporada 2024. Rafael Devers. Aquí destrozado esta pelota por la línea del Right Field. No la busquen más. Es su quinto vuelacerca de la pretemporada. Y este hombre está ready. Julio Rodríguez le pegaba fuerte por el Right Field. Atrás del jardinero. Y esta pelota está del otro lado. El favorito para muchos para pelear. El MVP en la Liga Americana. Su segundo cuadrangular de la pretemporada. Y con él cerramos esta edición del Plátano Power. A partir de mañana venimos con los honrones oficiales. Con lo que pase hoy en Grandes Ligas. Ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en una próxima.